El mensaje que les quiero compartir, que es, ustedes habrán visto el flyer, siempre gozosos, pensé, algunos pensarán, este pastor nos habrá olvidado un signo de pregunta, siempre gozosos, en medio de la pandemia, con el pico lejos parece todavía, y subiendo los números cada día, con este COVID que no nos deja respiro, teniendo algunos infectados en el barrio, en mi barrio hay varios ya infectados, y en casi cada barrio ahora, entonces, dije, bueno, tengo que explicarlo. ¿Y quién tiene la respuesta? La palabra del Señor. Hay una orden de Pablo, que uno lo toma como un mandamiento, porque Pablo lo que escribió, lo escribió inspirado por el Espíritu, 1 Tesalonicense 5.16, dice, están siempre gozosos, sigue diciendo, orar sin cesar, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, no apaguéis el Espíritu. Yo estaba pensando que está todo relacionado, para estar siempre gozosos hay que orar sin cesar, ante cada situación echamos nuestra carga, nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces podemos seguir estando gozosos en medio de la prueba. Cuando estamos en el Señor, siempre hay motivos para agradecer. Yo tuve un ejemplo en mi madre, de mujer agradecida, de un origen muy pobre, con necesidad en su infancia, y aún después, nosotros mismos. Yo tuve que trabajar desde los 10 años para ayudar a mis padres. Sin embargo, nunca la oí quejarse. Nunca nos faltó comida, porque se la arreglaba como podía, pero un poco se arreglaba y me enseñó a ser agradecido en la vida. Y después, no apaguéis el Espíritu. Si el Espíritu Santo está en nosotros, cantábamos hace tiempo cuando comenzó este movimiento de renovación, Él es mi todo aquí, mi todo es Él. Cuando tenemos a Cristo, en Cristo tenemos todo. Y Romanos 12.12 subraya lo de Pablo. El mismo Pablo dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Gozosos en la esperanza. Claro, nosotros miramos más allá. La mayoría de los seres humanos miran lo inmediato, lo que está sucediendo, las circunstancias. Nosotros miramos más allá. Tenemos una eternidad por delante con Cristo y que comenzó a hacerse carne en nosotros el día que Cristo nos encontró y decidimos seguirle. Hay diferencia. Y ahí en la historia bíblica, no quise abundar en muchos textos, porque cuando uno usa estos medios, las redes sociales tienen que economizar tiempo, pero hay tantos textos que hablan del gozo, del gozo del Señor. Uno de ellos es Enemías. Cuando estaban reconstruyendo los muros, en un momento parece que había un poco de tristeza por algunas circunstancias que estaban pasando. Los enemigos conspiraban, querían detener la obra. Y este hombre de Dios le dice, no se entristezcan, porque el gozo de Dios es vuestra fortaleza. La fuerza de ustedes es tener gozo. Y un ama de casa debe saber que si está contenta, las cosas se hacen cantando y el trabajo es menos pesado. Pero si es tan triste, con depresión, con angustia, todo cuesta más. Entonces, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Para nosotros también. Y Hebreos 12.2, hablando de nuestro ejemplo máximo del Señor, tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, dice la Escritura, pero sigue más, que es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Jesús tenía una misión. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tenía una misión, salvar. Y sabía que para poder salvarnos, tenía que sufrir la cruz. La muerte más cruenta que existía, y que debe existir todavía, sin embargo, por el gozo de saber que iba a salvar a millones, que iba a ser la voluntad del Padre, sufrió la cruz. Por ese gozo puesto en la esperanza en el futuro. Y es un ejemplo para nosotros. ¿Y también en qué se basa el gozo? En medio de circunstancias adversas como la que estamos viviendo. Hay gente con mucha necesidad, con mucha incertidumbre con respecto al futuro, con respecto a su propia salud. No se están atendiendo muchos, porque con esto del COVID, muchos ni siquiera quieren ir al médico, y algunos tendrían necesidad de ir para atenderse. ¿Qué esperanza hay? ¿Cuál es nuestro fundamento para poder gozarnos, aún en medio de las circunstancias? Salmo 96, versículo 10, dice, decide entre las naciones, Dios reina. ¿Saben cuál es nuestro fundamento? Que el que está en el trono es Dios. Él está al control de todo. Entonces podemos tener paz. Está la voluntad permisiva de Dios. Esto que sucede, Dios lo permitió. Pero el que tiene el control es Dios. Y todo tiene su tiempo. Dios sabrá los tiempos, cuando esto se terminará. Deseamos que sea hoy mismo, mañana. Pero Dios está al control. Esa es nuestra fe. Ese es el fundamento de nuestro gozo. El Señor está en el trono y Él gobierna sobre todos. Y el gozo es uno de los gajos, digo yo, del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es como una naranja. Tiene varios gajos. Y uno de ellos es el gozo. Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, Jesús se regocijó el Espíritu y dijo, gracias Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios. Se regocijaba muchas veces Jesús. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, regocíjense. Era una orden, un deseo. Pónganse contentos. Y no lo escribió en las mejores circunstancias. La carta a los filipenses no la estaba pasando bien Pablo, pero él puede tener gozo en su corazón ni animar a los demás. Gozo es aquella profunda alegría que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Cristo. ¿Has decidido seguir a Cristo? ¿Cuántas veces lo cantamos? Entonces podés estar siempre gozoso porque es una decisión. Y solo a la luz de esto, de que es una decisión y que podemos estar siempre gozosos, se entiende lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sumo gozo? ¿Un gozo excelso? ¿El sumo del gozo? ¿En la prueba? Sí. Porque estamos confiando en Dios. Nuestra esperanza no está puesta en lo que se ve. No es corta. Es eterna. Está puesta en Aquel que vino para darnos vida y vida en abundancia. Como nuestro gozo se basa en que Dios reina, yo quiero cantar parte del Salmo 96, lo que mencioné, que es una canción que hace muchos años que no cantamos, pero me pareció bien agregarla. No voy a cantar tanto como la otra vez en medio de los puntos, pero algunos puntos quiero ilustrarlos con canciones. Y uno de estos puntos es este, que dice así. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios. Alegrense los cielos, gozese la tierra y digan en las naciones. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios. Tal vez lo sepas. A ver si puede cantar conmigo. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios. Alegrense los cielos, gozese la tierra y digan en las naciones. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios. No te olvides que el que reina es nuestro Señor. Alza tu mirada, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y otro pasaje bíblico que cantábamos hace años también es Gozaos, gozaos, no temáis Grandes cosas ha hecho el Señor Derramó de su espíritu sobre la tierra llenando a su pueblo de amor Gozaos, gozaos, no temáis Grandes cosas ha hecho el Señor Derramó de su espíritu sobre la tierra llenando a su pueblo de amor La higuera ya brota La vid da su fruto El trigo dorándose está La lluvia temprana y tardía su tiempo Una grande cosecha dará ¡Qué bueno! También en un tiempo difícil La profecía de Joel fue dada en un tiempo muy complicado Sin embargo la profecía es tierra no tema alégrate y gózate porque Dios hará Grandes cosas Yo lo creo Yo creo que después de esto duro que estamos pasando Dios nos va a bendecir Ya no se está bendiciendo pero nos va a bendecir mucho más Tal vez tú estabas dudando si seguirá Cristo o no pero este tiempo te ha ayudado a decidirte a tomarte de las manos del Señor que es la única protección cierta que podemos tener en esta tierra Recuerda nos gozamos porque Dios reina y Él aventura un futuro mucho mejor para nosotros Orar sin cesar Jeremías 33.3 exclama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces De paso les digo a quienes están conectados en este momento o que lo vean después recibimos pedidos de oración allí en el mismo chat de Facebook puedes poner tu pedido de oración y te vamos a responder y vamos a hablar tenemos varios grupos de oración en nuestra congregación muchos grupos que se dedican a orar a ayunar y a orar por casos por los enfermos por problemas económicos por crisis familiares por lo que fuera así que no dudes en escribirnos que nos tomamos el tiempo y el trabajo porque es nuestra nuestra función como hijos de Dios deben decir a los que necesitan escríbenos pon tu petición y seguro que un buen grupo de personas va a interceder para que Dios te bendiga orar sin cesar yo creo que se aplica más que nunca cuando lees en los periódicos o digitalmente o en papel las noticias te surge una oración cuando ves las noticias por televisión y ves las calamidades a mi me surge una oración señor ten misericordia cuando ves que matan a un joven a una anciana la arrastran para sacarle que se yo el monedero yo oro señor ten misericordia de esta persona ten misericordia de nosotros yo creo que estamos orando continuamente viendo lo que está pasando cuando vemos la necesidad estamos ayudando en lo que podemos a la gente porque otros nos ayudan con mercadería y hay gente que pasa hambre señor ten misericordia que esto se termine es una vergüenza que en un país como Argentina que los campos producen haya gente que pase hambre señor ten misericordia orad sin cesar y hay otra canción muy sencilla que aprendí hace muchos años y que me bendijo mucho a mi y tengo una anécdota estábamos con Teresa mi esposa en Saizpeña Chaco visitando una querida amiga de años y me dijo Hugo hay una señora que te quiere conocer entonces fuimos a verla esta mujer emocionada estaba con su hijo me dice yo viví en Buenos Aires en la década del 80 y la estaba pasando muy mal mi esposo me había abandonado con mi hijo que era pequeño y llegó a mis manos un cassette con esta canción aunque en cadenas prisionero estés clama a mí clama a mí en tus conflictos allí estaré allí estaré clama a mí yo te responderé aunque en cadenas prisionero estés clama a mí clama a mí en tus conflictos allí estaré clama a mí yo te responderé esta señora nos contó que había pensado en quitarse la vida matar al hijo primero quitarse la vida escuchó la canción no es la canción ni el cantante era la palabra de Dios clama a mí y yo te responderé comenzó a clamar a Dios salió adelante crió a su hijo y siguió viviendo por la gracia de Dios qué bueno es confiar en el Señor y aprender a clamar solamente en Él tenemos muchas más canciones que son oraciones tal vez al final cuando termine la palabra les voy a compartir alguna canción más así que no se vayan vamos a cantar un rato juntos he elegido para al final canciones que todos conocen para que la podamos cantar juntos pero viene dar gracias en todo en todo todo lo bueno lo malo lo regular lo más o menos en todo porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien salmo 100 entrar por sus puertas con acción de gracias cada vez que te presentas delante del Señor ahora en tu casa en tus devociones privadas o en familia comenzar dándole gracias a Dios muchas veces yo digo tenemos estadística y tenemos anotadas las peticiones yo les decía a los hermanos ¿por qué no hacemos una estadística de las oraciones contestadas? para dar gracias a Dios gracias a Dios que los hermanos nos escriben los hermanos en los grupos de oración publican por whatsapp casi siempre se acuerdan que pedí oración por fulano de tal bueno gracias a Dios ya está en su casa está bien bueno nos regocijamos pero qué bueno es saber que Dios contesta la oración y dar gracias darle gracias en estos días tengo un amigo Gustavo Bedrosian que me manda todos los lunes una meditación y yo estaba estudiando esto de la gratitud se lo mencioné y me mencionó un libro de Mark Reclau un libro El poder de la gratitud voy a leer algún párrafo de este libro dice El poder de la gratitud puede cambiar tu vida más allá de lo que te puedas imaginar pero antes de eso necesitas saber en qué punto te encuentras ahora qué tienes ahora para estar agradecido y lo que es más importante en qué partes de tu vida no te sientes agradecido interesante ¿por qué cosas estás agradecido? ¿tenés salud? ¿estás en pie? ¿tenés a tu familia que te apoya? ¿tenés hermanos? ¿tenés la iglesia que sigue viva? que sigue trabajando que te sigue apoyando que te sigue acompañando por más que estés pasando alguna prueba que estás pendiente de tus necesidades hay tantas cosas para estar agradecido en la prueba más grande que me pasó a mí no voy a decir el detalle pero muy dura para mí la iglesia fue una gran bendición y pude pasar ese momento tan angustiante ¿por qué? porque la iglesia me apoyó porque hubo hermanos tuvo la familia también qué bueno podemos estar agradecidos y qué cosas hacen que no te sientas agradecido cuando dices dar gracias en todo es bueno ¿dónde no te sientes agradecido? ¿en qué área de tu vida das las cosas por sentado? ¿dónde te sientes con derecho a algo o tratado injustamente por la vida? hay un dicho yo no le debo nada a nadie a mí nadie me regaló nada todo lo que tengo lo tengo porque yo me esforcé trabajé estudié todo fue ese mérito mío me hace acordar a Nabucodonosor ¿no? esta es la gran Babilonia no, no, no no está bien eso en el camino de creer que no le debes nada a nadie y que no tienes por qué agradecerle nada a nadie te lleva a la frustración a la depresión dice este autor y yo creo que es así un agradecido es una persona feliz un desagradecido es una persona amargada no es lindo estar con un desagradecido pero sí es lindo estar con un agradecido que se acuerda de cosas por ahí te dicen sí, sabe que en tal tiempo usted me dijo me hizo tanto bien ni te acordabas pero cuánto bien te hace que esta persona recuerde algo de lo poco que pudiste hacer pero lo agradece de corazón qué bueno estar con un agradecido este actor dice nadie te debe nada ni la vida ni la sociedad Dios no te debe nada tus padres no te deben nada en resumen nadie te debe nada así que todo lo que recibiste tenés que agradecerlo yo siempre digo y estoy convencido estamos aquí sirviendo a Dios en pie con muchos años algunos ya ¿saben por qué? por la gracia y la misericordia de Dios gracias a Dios no es porque hicimos mucho nosotros al contrario algunas cosas la hicimos mal sin embargo Dios fue bueno con nosotros yo tengo mucho que agradecer a Dios a los hermanos a la familia a la vida misma la canción esta de Violeta Parra ¿no? gracias a la vida y quién es la vida gracias a la vida que me ha dado tanto canción que yo creo que la hizo más famosa en la C de Sosa gracias a la vida que me ha dado tanto y menciona cosas sencillas de la vida pero son las que dan sentido a la vida y que nos producen una profunda gratitud y antes de ya por casi ir terminando otra canción que cantamos tantas veces y que dice así yo creo que podías haberle escrito tú mi corazón está agradecido mi corazón contiene gratitud por lo pródiga que es tu mano por lo grande grande que es tu amor por lo pródiga que es tu mano y por lo grande grande que es tu amor mi corazón está agradecido mi corazón contiene gratitud por lo pródiga que es tu mano por lo grande grande que es tu amor por lo pródiga que es tu mano por lo grande grande que es tu amor Y antes de avanzar, ¿por qué no le damos gracias a Dios juntos? Tú sabrás por qué, pero tomemos un minuto o dos para dar gracias a Dios. Por el nuevo día, porque te da una hoja en blanco otra vez para que escribas en ella, y confía que te va a ayudar a escribir bien, dale gracias porque estás en pie, por los que tenés alrededor, por los que te aman, por todo. Da gracias a Dios. Señor, gracias. Tú eres bueno. No tenemos ninguna queja, al contrario, Señor. Hay gratitud en nuestro corazón, como cantamos esta canción. Señor, estamos agradecidos. Tu mano es pródiga. Nada nos falta. Eres nuestro pastor y nada nos falta. Señor, cada mediodía cuando tenemos el almuerzo, podemos dar gracias, señores, de tu mano. Nos diste fuerza para trabajar, nos diste capacidad, inteligencia. Todo viene de ti, Señor. A la noche, llegamos tal vez cansados, pero tenemos una cama, un techo. Señor, gracias. Has sido muy bueno con nosotros. Queremos vivir con un corazón agradecido. Tenemos tantos motivos para agradecerte. Muchas gracias, Señor. Aleluya. No apagues el espíritu. Lo cuarto. Recuerdan que les dije al principio que está todo relacionado. Están siempre gozosos. Orar sin cesar. Dar gracias en todo. Para estar gozosos, hay que echar la carga sobre el Señor. Quitar esa carga que agobia nuestras espaldas. Como dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Vengan a mí, todos los que están trabajados, cargados, cansados. Que yo les salé descansar, dijo el Señor Jesús. Entonces, ahí podemos seguir con gozo. Ya no está el peso ese que nos agobia, que nos aplasta. Porque sobre Jesús ponemos todo. Qué bueno. Y después, ser agradecidos. Están siempre gozosos. Orar sin cesar. Dar gracias en todo. Dar gracias. Acostúmbrate a dar gracias por todo. Aún antes de que Dios te responda, podés decirle, Señor, tu palabra dice que los pensamientos tuyos para conmigo son para bien. Así que yo espero que me conteste. Te agradezco de antemano, Señor. Te alabo, te bendigo. Porque vos sos fiel para contestar mis oraciones. Gracias porque me permites conversar con vos. Gracias porque tengo vos. Puedo dirigirme a tu presencia. Bendito sea tu nombre. Dar gracias todos los días. Y después no apagues el espíritu. Eso te va a ayudar a estar siempre gozoso desde ya. A orar sin cesar porque te va a guiar a Dios. No te va a guiar a quejarte ni a despotricar contra el presente. Sino que te va a guiar a Dios, el espíritu. Y te va a guiar a ser agradecido. Dar gracias en todo. No apagues el espíritu. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu. Encendido. Con todo tu corazón. Cada vez que hablas de Cristo, hacelo con fe, con unción. Cada vez que cantas, hazlo de todo corazón. Cada vez que te refieres a tu testimonio, dalo con el fuego en tu corazón. Yo quiero animarte. Yo no sé si has tenido la experiencia de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Algo que cambió mi vida. Yo tenía muy poco tiempo de conocer a Cristo, a los 20 años. Y en una cadena de oración, nos habíamos propuesto orar 24 horas, media hora, cada miembro de esa pequeña congregación allí en Pablo Podestá. Y en una de esas oraciones, de media hora, Dios me bautizó. Primero a mí, después a mi hermana menor. Me cambió la vida. Cuando el Espíritu Santo vino, la palabra de Dios se hizo tan clara. Comencé a alabar de otra manera. Yo sabía cantar. Yo cantaba antes. Antes de convertirme, yo era cantante. Había grabado, actuaba. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, me cambió todo. La palabra se hizo viva. Parecía que las letras se salían de las páginas. Las canciones, aún las mismas canciones, cobraron vida, cobraron otro sentido. Entendí lo que no podía entender antes de recibir el bautismo. Entonces yo te animo, busca a Dios. El que pide, recibe. Si no recibiste el bautismo del Espíritu Santo, pedile al Señor que te bautice, que te llene. Y luego no apagues el Espíritu. Voy a cantar una última canción en el mensaje para ir cerrando esta parte. Y después seguimos alabando a Dios. En el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar. Porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar. Porque el fuego del Señor en mi corazón está. El altar de Dios ahora está en tu vida. Vos sos templo del Espíritu Santo. Y en ese templo tiene que haber un altar de adoración. Y tiene que estar el fuego encendido continuamente. Una canción que resume los cuatro puntos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, en gracias, en todo, porque es su voluntad. Y nunca al Espíritu debes apagar. Quiero orar por ti ahora, para que el Señor te ayude a estar siempre gozoso. Orar sin cesar, dar gracias por todo, por el Espíritu encendido. Señor, gracias, porque nos permite dirigirnos a vos. Te adoramos, te bendecimos. Y yo te ruego por mis hermanos y amigos que están viendo, los hermanos de la congregación, que cuánto deseamos ver sus rostros, Señor, no solamente por una pantalla, sino en persona. Cómo deseamos volver a abrazarnos, Señor, a poder conversar cara a cara. Mientras esperamos ese día, danos gracia, paciencia, para no quejarnos, para agradecerte por todo. Y esperar ese día con fe, Señor, que va a llegar, esto va a pasar, tú te vas a glorificar. Y vamos a alegrarnos de vernos otra vez personalmente. Gracias por este rato, Señor. Y ahora queremos alabar tu bendito nombre. Gloria a tu santo nombre, Señor. Amén. Aleluya. Te proclamo. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestra salva Porque hay victoria, porque hay victoria Porque hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, porque hay victoria Porque hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús No podrá el enemigo dañar a nuestra salva Porque hay victoria, porque hay victoria Porque hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, porque hay victoria Porque hay victoria en el nombre de Jesús Tomate de la victoria que está en Cristo Y te puedo asegurar esto al siguiente Gozo hay en la presencia del Señor Gozo que no puedo contener Gozo hay en la presencia del Señor Gozo que libra del dolor Gozaos, gozaos, el Señor está aquí Puedo verlo en tu rostro Gozaos, gozaos, el Señor está aquí Su gozo está en este lugar Amén Pero hay algo más, ¿eh? Como para aprender a orar dando gracias El maestro de los maestros es David el Rey Y él escribió en el Salmo 145 Te exaltaré, mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré Canta conmigo Puedes abrir tu Biblia Allí en el Salmo 145 Es casi textual Te exaltaré, mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Aleluya Aleluya Sí, Señor Sí, Señor Cada día te vamos a bendecir Cada día te vamos a agradecer Y nuestro corazón se va a llenar de gozo, Señor Aleluya Gracias por tu poder Sobre nuestra vida, Señor Y te volvemos a decir, Señor Mi corazón está agradecido Mi corazón contiene gratitud Por lo pródiga que es tu mano Por lo grande, grande que es tu amor Por lo pródiga que es tu mano Por lo grande, grande que es tu amor Sí, Señor, gracias Estoy seguro que ahí en tu casa La dando gracias a Dios Y que esto sea una constante en tu vida De ser agradecidos Siempre Todo lo que hacemos Lo hacemos en el nombre del Señor Dando gracias a Dios Porque nos permite hacer lo que hacemos Hay tantos textos que hablan de la gratitud también Pero ahora quiero compartirles algo de Abacuc Pasaje muy lindo, poético Que dice así Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes salían de su mano Y el resplandor fue como la luz Y allí estaba escondido su poder Hay un poder que consume mi corazón Fuego divino que quema y no se puede apagar Hay un poder que consume mi corazón Fuego divino que quema y no se puede apagar En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios El fuego está encendido Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está En tu corazón también Y para recordar el resumen Estén siempre gozosos Oren sin cesar Den gracias en todo Porque es su voluntad Y nunca al Espíritu Dejen apagar Terminamos por hoy con una canción más Que todos conocen La habrás cantado en la escuela Si fuiste a algún colegio religioso Seguro que esta canción la conoces bien Pescador de hombre se llama Y qué linda canción para volver a Cristo Si te apartaste Si estuviste lejos Vuelve al Señor Y para los que estamos Recordemos ese momento que el Señor nos llamó Qué momento tan bendito Pescador de hombre Tú has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quiere Que yo te siga Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Sabes bien lo que tengo En la arena En la arena En la arena No hay oro Ni espada Tan solo Redes Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Necesitas Mis manos Mi cansancio Que a otro descanse A porque quieras Seguir amando Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Pescador De otros lagos Ancia eterna De almas Que espera Amigo bueno Que así te llama Señor Me has mirado Los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Gloria a Dios Gloria a Dios Hermosa oración cantada Vamos a orar Para finalizar Pero te reitero Si tienes Pedidos de oración No dudes en escribirnos Te vamos a contestar Y vamos a orar Por tu petición Señor Gracias Gracias por este programa Bendice a los que se han conectado Los que están viendo ahora Los que verán después Que la gracia tuya les llene Señor Que tengan una vida plena Que estén siempre gozosos Que aprendan a orar sin cesar Que den gracias en todo Y que el Espíritu Santo Encienda sus vidas Señor Nos encomendamos en tus manos Para lo que viene En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Amén